Bueno, año 2002 recorría la maravillosa sala Vox. Hoy, en memoria de todo eso, Open de Vox, hemos querido atraer a una de las grandes estrellas, de los más grandes DJs productores de Andalucía. Estuvo en Vox tantas y tantas veces. Hoy, para todos ustedes en Chiclan en esta Open de Vox, DJ KULTUR. DJ KULTUR, DJ KULTUR, DJ KULTUR, no se oye, DJ KULTUR, no se oye, DJ KULTUR, no se oye, DJ KULTUR. Gracias por ver el video. Gracias. Señoras y señores, sonido retro y actual está en camino DJ Kuntur. Señoras y señores, sonido retro y actual está en camino DJ Kuntur. Señoras y señores, sonido retro y actual está en camino DJ Kuntur. Señoras y señores, sonido retro. ¡Suscríbete al canal! ¡Réplex! ¡Diosís! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.